Y ahora nos vamos con terapias alternativas que tenemos con nosotros a Gregorio. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay, María? Yo bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Genial. ¿Sí? Pongo un poquillo costipadillo, pero eso estamos todos. Eso viene en el paquete, mi niño. En el puente de diciembre eso viene, vamos, toca. Sí, ¿no? Pero de verdad podemos prevenir un poquito. Sí, por lo menos acompaño un poquito el tiempo para irnos a la playa, que estamos más blancos que... Total, pero bueno, por lo menos ahí estamos, con una guerra. Bien. Gregorio, vamos a hablar de las flores de vaca. Creo que es uno de los productos que todos estamos un poco al tanto. Algunos lo conocen, otros no saben, pero todos sabemos que es positivo. ¿Qué son exactamente las flores de vaca? Vamos a intentar que la gente que nos escucha tenga un poquito claro que son este tipo de terapias, ¿no? Bueno, las flores de vaca están dentro de lo que se llama la terapia energética y vibracional. Es una de las terapias de moda hoy en día. Y bueno, donde más acude la gente como alternativa al típico medicamento de siempre, ¿no? Al típico medicamento de siempre es alternativo, pero tiene sus orígenes bastante antes, hace tiempo ya, que existen las flores de vaca. Y además una persona que lleva ese apellido fue la que la descubrió. Exactamente. Bueno, es una terapia muy reconocida, incluso está también ya reconocida por la Universidad Mundial de la Salud y valorada como tal, ¿no? Dentro, comparada con otro tipo de terapias alternativas, es una terapia relativamente joven, pero muy en vigor y muy cada vez mejor, ¿no? Bueno, sobre todo por los resultados que se consiguen con ella. Quien lo fundó realmente, quien lo encontró fue el doctor Edward Batch. Fue un médico inglés, bacteriólogo, inmunólogo. Era una persona muy sensible para su época, tenía un alto poder de sensibilidad y dedicó toda su vida a lo que es la medicina clásica, hasta que en los últimos años, fíjate que solamente vivió 50 años, en los últimos cinco años decidió dar un cambio radical a toda su carrera como médico y se dedicó a buscar algo que fuera bueno y natural para las personas. Entonces, se retiró de todo ese mundo, de hecho justamente fue desprestigiado por eso, y se dedicó a buscar este tipo de terapia, ¿no? Empezó a buscar flores en la naturaleza, flores silvestres, sobre todo en el país de Gales, y ahí fue descubriendo una a una lo que son todas las flores de Batch. ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuántas flores son más o menos? Flores de Batch como tal, hay 38 flores, ¿no? ¿Pero hay otras variedades tal vez? Sí, bueno, hay otras variedades que dependen también de zonas del planeta, como están las flores de California, las flores del Mediterráneo, las flores de Venezuela, pero las más conocidas y las pioneras en todo esto fueron las flores de Batch, ¿no? Él las idealizó como algo bueno para el ser humano y natural, para equilibrarlo, ¿no? Muchas personas ya están viendo, tenemos los frascos aquí encima de la mesa, pueden ver un poco cómo lo podemos comprar, cómo es el formato, por decirlo de esta manera, pero no saben cómo deberían de tomarlas. ¿Cómo se toman las flores de Batch? Bien, primero que nada las flores de Batch están presentadas en lo que son estos pequeños botecitos, no son flores que la gente vaya a oler, sino están preparadas con, son esencias florales. Con cuentabotas además. Cada flor, cada 38 flores, lo que hace es tratar un estado emocional de las personas, ¿vale? Lo que es tristeza, lo que es depresión, lo que es ansiedad. Cada Batch catalogó 38 estados emocionales y las reconoció en 38 flores diferentes. Por eso cada flor trata un estado emocional diferente. ¿Cuáles son los más comunes, Gregorio? Bueno, lo que más las personas normalmente suelen tener, suelen ir, son problemas de miedo, problemas de falta de seguridad, problemas de ansiedad, problemas de insomnio. Por ejemplo, aquí en la diapositiva que nos pone nuestro, diapositiva 3 nos pone nuestro realizador, están también indicados para lo que son las adicciones, el insomnio, el cansancio, nerviosismo, falta de confianza, también para la menopausia y problemas sexuales de origen psicológico, enfado, intolerancia, culpas, tristeza, nostalgia, desesperación. Para rupturas de pareja, fallecimiento de familiares, cuando te quedas con esa depresión y esa tristeza, que no puedes salir de ella. Para niños también está muy indicado, cuando son los niños inquietos, los niños con el síndrome de emperador, que se llama, que son muy rebeldes. Conmovidos, como quien dice, ¿no? Exactamente. Está incluido, o sea, decimos que es apto para los niños, casi que podemos deducir que es apto para todos, ¿no? Exactamente, está indicado para cualquier tipo de persona, niños, adultos, bebés, incluso mujeres embarazadas, está muy bien indicado para darles tranquilidad y para que lleven el embarazo de una manera muy pacífica y muy serena, ¿no? Siempre producen las primeras madres, primerizas, una inquietud, que eso también se transmite al feto. Al bebé. Bien, nos llegó una pregunta y nos preguntan si también, estamos diciendo que se las pueden tomar todo el mundo, incluidas las embarazadas, ¿también se las pueden tomar las mascotas? Las mascotas también están indicadas, incluso para plantas. Las mascotas como nosotros tienen nuestros estados, sus estados emocionales alterados, las mascotas están tristes, están alteradas, cuando viene otra mascota a casa, o sea, se ven un poquito condicionados a ese nuevo condicionamiento. Entonces, también las mascotas son sensibles a ser tratadas con las flores de vaca y les va muy bien, les va muy bien, responden muy bien a ellas. Vale. Si alguna persona está tomando otra medicación, está tomando algo, ¿es compatible con las flores de vaca? O sin embargo, si estamos tomando otro, o es un medicamento, por ejemplo, no deberíamos de tomarlo. Las flores de vaca no son un medicamento, es una terapia vibracional y energética, por lo tanto, al no ser un medicamento, no interfiere con ningún otro tipo que se esté tomando una persona. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Y tampoco tiene efectos secundarios? Los efectos secundarios vienen un poquito arriesgados. Como no es un medicamento, no hay efectos secundarios típicos de cualquier medicamento, viene un poquito de la mano de lo que es la homeopatía. Son lo que se llama el efecto de limpieza de la persona. A veces la persona siente un poquito, se siente rara, ¿no? Pero no es porque sean efectos secundarios, sino porque está limpiando dentro de ella la flor de vaca, ese estado de ánimo descompensado en el ser, ¿no? Seguramente muchas personas, después de ver las cualidades que tienen, se preguntan, ¿cuándo me las tengo que tomar? ¿Cómo, de alguna manera, puedo saber exactamente qué es lo que me tengo que tomar y en qué momento? Porque realmente nosotros aquí podemos dar unas pautas, pero cada persona es un mundo y cada tratamiento es uno, ¿no? Bien, una persona necesita flores de vaca cuando realmente se encuentre en un estado emocional. Fíjate que las flores de vaca van fundamentalmente a lo que es el campo emocional del ser, ¿no? El desequilibrio emocional de nuestras emociones diarias. Entonces, cuando una persona se siente con un disgusto, cuando se siente que no está bien emocionalmente, tiene sus altibajos emocionales, tiene problemas de insomnio, me siento extraño y raro ante la vida diaria, es recomendable asistir a un terapeuta que te puede marcar un poquito un tipo de flores acorde a tu estado emocional. ¿Para todas las circunstancias, el tiempo en el que empieza a hacer efectos es el mismo? No, depende mucho también de la persona, depende mucho incluso del signo del zodiaco, los signos que son de aire. Que eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Sí, señor. Los signos que son de aire, de fuego, de agua, depende del signo, va a ser más efecto o menos efecto, incluso también de la persona, de las mujeres o de los hombres o de los niños. Eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Y antes de terminar, que ya se nos acaba el tiempo, nos queda por preguntarte dónde podemos comprar las flores de Bach, porque claro, le damos toda la información y no decimos dónde la pueden sacar, pues chiquito negocio este, ¿no? Cuando una persona va a un terapeuta, en mi caso a mis pacientes, yo les preparo las flores de Bach, acorde a lo que necesiten, se les prepara normalmente en un botecito como este, y la persona se las va tomando, ¿no? Para casos pequeñitos, donde la gente necesita simplemente estarse un poquito, una flor que se llama el rescate, que es nada más que para llevarla el día a día, sin acudir a un terapeuta, la puedes conseguir perfectamente en un herbolario, ¿no? Vale. Yo siempre recomiendo acudir a un terapeuta, porque siempre te va a decir el fondo del problema tuyo, ¿no? Vale. Pues así de claro nos lo cuenta Gregorio, que volverá a estar con nosotros la semana que viene puntualmente. Gregorio, muchas gracias por venir. Trataremos las flores de Bach justamente con el horóscopo. Me encanta además, a mí me encantan los horóscopos. Cada signo tiene una forma de ser y las flores de Bach van muy bien para equilibrarnos también. Perfecto, muchas gracias Gregorio. Vale, encantado María. La verdad que es interesante lo de las flores de Bach como terapia alternativa. Estén pendientes porque las seguiremos desarrollando la semana que viene.